En este vídeo vamos a ver cómo instalar WinApe en Linux. En este caso vamos a utilizar la distribución de Linux Ubuntu, la 17.04 estable Cesty, la última que ha salido, y vamos a instalarlo en ella a través de la línea de comandos que es lo más estándar y que vais a poder utilizar no sólo en distintas versiones de Linux en las que os debe de funcionar exactamente igual, sino que también podréis utilizarlo en otras distribuciones distintas como por ejemplo Debian o similares. Vamos a ver la lista de pasos porque la lista de pasos de instalación es bastante larga y tenemos unos cuantos con ciertos detalles que tendremos que prestar atención. Lo primero que vamos a hacer es que necesitamos WineHQ para poder ejecutar WinApe porque WinApe es un programa de Windows y en Linux para ejecutar programas de Windows necesitamos WineHQ que es el emulador de Windows que nos permite hacerlo. Pero WineHQ lo vamos a instalar desde sus repositorios oficiales. Podríais instalar WineHQ desde los repositorios de vuestra distribución y en algunas distribuciones es recomendable hacerlo, pero siempre es más útil añadir los repositorios oficiales de los propios desarrolladores desde los cuales vamos a tener versiones mucho más competitivas de WineHQ. Bien, así que vamos a proceder a añadir esos repositorios primero, después instalaremos WineHQ, nos descargaremos WinApe y lo descomprimiremos y ejecutaremos y finalmente ya solo con ejecutarlo él nos permitirá instalar Mono y Gecko que hacen falta para que funcione bien y luego veremos cómo configurarlo para que funcione bien en nuestra distribución de Linux y cómo añadir las Microsoft Core Fonts que son muy útiles para que el depurador nos muestre todo su contenido de una forma mucho más clara que nos vendrá muy bien a lo largo del curso. Bien, sin más dilación vamos a los comandos que tenemos que utilizar que son todos estos de aquí. Con estos cuatro comandos podremos añadir los repositorios oficiales de WineHQ. De hecho, todos estos comandos están sacados de la página oficial de WineHQ. Así que si tenéis dudas o tenéis otra distribución distinta que no sea Ubuntu, os recomiendo ir a la página oficial de WineHQ donde tendréis instrucciones de instalación para hacer comandos como estos en los cuales añadir los repositorios oficiales. Después simplemente utilizaremos el procedimiento estándar para instalar WineHQ una vez tengamos el repositorio y después aquí abajo tenemos cómo instalar Microsoft Core Fonts. Bien, todos estos comandos vamos a verlos poco a poco y vamos a hacerlos directamente en nuestro Ubuntu. Así que entramos en Ubuntu, abrimos un terminal, hacemos un poquito más grande el terminal y procedemos directamente. Lo primero tenemos que decirle sudo dpkg menos add architecture i386 con nuestro password. Bien, esto sirve para añadir la arquitectura i386 o lo que es lo mismo la arquitectura de 32 bits ya que la distribución de WineHQ, la estable, funciona en 32 bits. Están trabajando actualmente en una de 64 bits pero esa todavía no es estable así que utilizaremos la de 32 que es totalmente estable. Con esto nos aseguramos que va a funcionar en 32 bits y ahora procedemos a descargarnos la llave pública con la cual podemos obtener software del repositorio oficial de WineHQ. www.wget-nc, https, dos puntos, barra, barra, la url de WineHQ, dl, winehq.org, barra, winebuilds, barra, release.key. ¿Vale? Con esto ya nos hemos descargado el fichero release key que lo podéis ver aquí que lo pone donde tenemos la llave para ese repositorio. Así es que ahora lo que hacemos es añadirla para poder añadir después el repositorio sudo aptkey addreleasekey y con esto tenemos añadida la llave. Ya podemos proceder a añadir el repositorio oficial sudo apt-addrepository, https, dos puntos, barra, barra, dl, winehq, org, barra, winebuilds, barra, ubuntu. Es el repositorio específico para ubuntu. Ya tenemos el repositorio añadido. Con esto ya hemos hecho todos los pasos necesarios para tener el repositorio. Ahora solamente tenemos que seguir el procedimiento estándar de instalación de software mediante el gestor apt-get que es primero actualizar los repositorios para bajarnos las cabeceras del software disponible y así lo que está haciendo es actualizar las nuevas cabeceras de winehq que es el repositorio que acabamos de añadir y a continuación simplemente tenemos que decirle que queremos instalar sudo apt-get install menos menos install recommends y queremos la versión de winehq que veréis que hay varias. Si le doy al tabulador veréis que está la versión Devel, la versión Stable y la versión Stagging y vamos a utilizar la Stable que es la que funciona perfectamente con WinApe. Si queréis probar podéis utilizar la Devel o la Stagging y ver qué tal funciona dependiendo del momento en que la instaléis y la versión que haya puede daros unos resultados mejores, peores, todo es probar. De momento la Stable es la que funciona bien así que le doy a instalar la Stable y esto me dice que tiene que instalar un montón de software como veis para que funcione perfectamente Winehq. Así que le doy que sí y lo dejo descargando e instalando porque cuando termine continuaremos con la instalación de WinApe. Así es que vamos a esperarnos a que termine y después continuamos. Bien, ya ha terminado de instalar Winehq y ahora que tenemos Winehq instalado vamos a proceder al siguiente paso que como tenemos aquí es descargar WinApe de su página oficial WinApe.net. Así es que vamos a proceder a descargar WinApe, abrimos el navegador y ponemos tres w dobles WinApe.net y en la página oficial de WinApe veréis que aquí arriba tenéis la sección Downloads, también la tenéis en este lado de aquí, así es que solamente tenéis que pinchar en uno de los dos lados para ir a las descargas oficiales de WinApe y aquí en las descargas oficiales veréis que la primera de todas en la lista es la versión 2.0 Beta 2. Esa es la versión que vamos a utilizar, la última que hay. Así que pinchamos, elegimos Guardar y nos descargamos WinApe. Ya se ha descargado WinApe, abrimos la carpeta y en la carpeta de WinApe, en navegador ya no nos hace falta, lo podemos cerrar. En la carpeta de WinApe solamente tenemos que darle con el botón derecho, elegir Extraer aquí y eso ya nos genera la carpeta del WinApe. Bien, una vez tenemos WinApe podemos minimizar tranquilamente nuestra terminal. Lo vamos a poner en el escritorio para que sea más cómodo y aquí en el escritorio hacemos doble clic y esta es la carpeta de WinApe. Y os fijáis que en la carpeta de WinApe hay un ejecutable llamado WinApe.exe que una vez tenemos instalado WineHQ, que es lo que hemos instalado antes, si hacemos doble clic debería ejecutarse con WineHQ y por tanto abrir WinApe. Y como veis, como es la primera vez que ejecutamos un programa con Wine, nos sale que crea la configuración y a continuación nos pide que instalemos Mono, que como recordaréis esos son los dos softwares que nos va a pedir instalar WinApe. Así es que el primero es Mono, le decimos que sí y a continuación en Linux muchas veces nos va a pedir que instalemos Gecko incluso dos veces. Procedemos a instalar y esperamos a que se instale para continuar con el siguiente. Bien, una vez termina de instalar Mono nos aparece lo siguiente que es el instalador de WineGecko y como ya sabemos tenemos que darle nuevamente a instalar y esperar a que se instale Gecko. Bien, después de instalar Gecko y después de esperar un ratito porque ha estado trabajando sin que nos saliera ninguna otra ventanita, nos ha vuelto a salir otra ventana de instalar Gecko que es otro componente, no es exactamente Gecko sino un componente de aplicaciones con HTML en este caso. Así que le damos a la segunda instalación de Gecko procedemos y cuando termine continuamos. Bien, como veis ya hemos terminado de instalar Gecko y ya se arranca solo WinApe y ya lo tenemos aquí. Ya está funcionando nuestro emulador, ya podemos ver que podemos escribir y tenemos nuestro Amstrad CPC funcionando. Puede ocurrir, dependiendo de los drivers gráficos que tengáis en vuestra máquina, que lo primero que os ocurra es que no veáis nada y os salga una pantalla en negro. Bien, en cualquiera de los dos casos vamos a proceder a configurar WinApe porque muchas veces eligiendo la configuración apropiada ese problema se soluciona. Así es que vamos a Settings, General y aquí en la configuración de WinApe vamos a hacer unas cuantas cosas para mejorarlo y para arreglarlo en el caso de algunos en los que no os funcionará. Vamos a la pestaña Display y en la pestaña Display lo primero que vamos a hacer es esta opción, Hide Mouse Pointer. Esta la vamos a desactivar porque lo que hace es que el puntero del ratón cuando pasamos por aquí por la zona de encima de la ventana del WinApe se oculte y eso es algo que no vamos a querer normalmente cuando estemos haciendo cambios y desarrollando cosas. Bien, otra opción que vamos a desactivar y esta es la problemática que es esta de aquí abajo, DirectX Stretch. Esta opción sirve para que podamos hacer la ventana del tamaño que queramos, más grande y más pequeña y funciona con DirectX. Pero habitualmente esta opción activada en muchos casos y en distintos drivers gráficos lo que va a hacer es que no se renderice nada en pantalla. Así que lo mejor es directamente que la desactivemos y así no nos dará problemas. Y luego aparte yo suelo desactivar la emulación PAL que tenéis aquí que hace que el renderizado sea un poco más nítido, no emula los scanlines de una televisión PAL, pero en principio para mí, y eso ya es opinable, cada uno podéis hacer lo que veáis, para mí es mejor porque se ve más nítido. Y por último estas dos opciones que tenéis aquí abajo, On Screen Drive LED y Show Drive Cylinders, yo siempre las activo porque eso va a mostrar en esta zona de aquí abajo los cilindros cuando está leyendo un disquet y será muy útil en el futuro cuando queramos cargar cosas. Bien, nos vamos a la pestaña Sound que tenemos aquí, pinchamos en Sound y aquí veréis que por defecto suele venir activado para Direct Sound. Si no viniera para Direct Sound o estuviera desactivado deberíais ponerlo ahí. Y este suele ser un problema importante. Viene configurado para 22 kHz y 8 bits. Esto hace que el sonido se suene muy mal en general, así es que lo mejor es que lo pongamos en 16 bits y 44 kHz que eso va a funcionar bastante mejor. Bien, con esta nueva configuración ya podemos darle a OK, cerramos. Lo que nos va a pasar habitualmente con la configuración es esto, que es lo que os decía antes, la pantalla no se ve, pero esto no pasa nada. Cerramos y volvemos a abrir el WinApe para que actualice la configuración y técnicamente si todo va bien ya debería de funcionarnos perfectamente. Aquí tenemos WinApe, ya funciona bien y veréis que la nitidez es distinta como os decía antes y todo funciona. Lo único, si os fijáis, si pulsamos la tecla F7 que es la que hace aparecer el depurador que vamos a utilizar en clase habitualmente, este depurador tiene un pequeño problemilla que vais a verlo ahora. A ver si puedo hacerlo más grande para que lo veáis bien. Fijaos aquí abajo porque esta zona veréis que está un poco destartalada, por decirlo de alguna manera. Las letras, al no ser del mismo tamaño, tienen un problema y esto queda feo. Esto es bastante incómodo para trabajar sobre todo cuando vayamos a programar y el problema es que en Linux no están las Microsoft Core Fonts instaladas que son las fuentes con las que esto se debería renderizar. Está utilizando por tanto otra fuente y por eso se ve así. Esto lo podemos resolver fácilmente si instalamos Microsoft Core Fonts, que lo tenemos aquí puesto como paso 4.1. Bien, ¿cómo se instalan las Microsoft Core Fonts? Aquí tenéis dos comandos muy sencillitos que es simplemente pedir que nos instale las Microsoft Core Fonts y una vez termine actualizar la caché de fuentes para que tenga efecto. Vamos a hacer estos dos comandos en nuestra consola tranquilamente y veremos que en un momentito esto está hecho. Así que sudo apt-get, install, ttf, Microsoft Core Fonts Installer. Le damos, decimos que sí. Esto se descarga e instala el Microsoft Core Fonts. Además, nos pregunta que debemos aceptar el acuerdo de usuario de licencia final que es de Microsoft. Así que aceptamos los términos del acuerdo de licencia. Vemos que nos está instalando las fuentes típicas de Windows, Arial, en fin, todas esas fuentes. Vamos a dejar lo que termine de instalar y en cuanto termine, continuamos. Bien, ya ha terminado de instalar las Microsoft Core Fonts. Ahora lo que vamos a hacer, como decíamos antes, es pedirle que nos vuelva a actualizar la caché de fuentes del sistema para que aparezcan ya en la siguiente ejecución de WinApe. Así que hacemos sudo fc caché menos f menos v y esto se va a poner a trabajar. Va a tardar un poquito. Sobre todo veréis que cuando tenga que actualizar OpenType Noto, tardará un poquito. Así que lo dejamos. Y en cuanto esté listo, continuamos ya con la última ejecución de WinApe. Bien, ya está todo listo. Al final nos sale el mensajito de que la caché ha tenido éxito. Así es que ya lo único que nos queda es volver otra vez a nuestro WinApe, darle doble clic, ejecutarlo y ver que funciona todo correctamente. WinApe vemos que vuelve a funcionar bien. Y ahora vamos a darle a F7 para abrir el depurador y ahora sí comprobamos que con las nuevas fuentes veréis que esto tiene otro aspecto muy muy distinto y mucho más útil para trabajar con todo lo que vamos a hacer en este curso. Así es que con esto terminamos el vídeo. Ya podéis instalar WinApe en vuestro sistema operativo favorito y con él podréis trabajar en este curso y disfrutar mucho de él. ¡Nos vemos!